Aplaudamos al futuro gobernador De la provincia de Santa Fe, Omar Perot y hombre de bien Votemos todos con mucha fe Votemos, votemos, votemos al partido ganador Para todos Santa Fe, Omar Perot y gobernador Votemos, votemos, votemos al partido ganador Para todos Santa Fe, Omar Perot y gobernador Omar Perot y gobernador Omar Perot y gobernador Votemos, 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 votemos Votemos, 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 votemos